Hoy en el Sindicato Químico Papelero de Capitán Bermúdez, con esta muestra fotográfica que realizó el municipio de Capitán Bermúdez, que se hizo allí, o que se está haciendo allí, al lado de San Antonio Automotores, y que cobija a lo que es la historia de Capitán Bermúdez y después también fotografías de Ani Rivero. Sí, Ariel, una muestra que empezó ayer jueves 9 de abril, de 18 a 21 horas, y seguimos invitándolos porque hoy siguió a la mañana de 8 y 30 a 12, sigue esta tarde de 15 a 21 horas, y el sábado, mañana último día, de 17 a 22 horas. Ahí estamos viendo todo lo de Ani Rivero, la familia, la lucha que está haciendo por este pedido de justicia. Está muy bien ambientado realmente, la exposición que habla de Capitán Bermúdez tiene cuadros realmente muy representativos, muy grandes, se aprecia bien las distintas escuelas, la comuna de Capitán Bermúdez en 1942, la empresa celulosa. Y lo de Ani, desde la simpleza de fotos familiares, se registra, se expone el drama de una chica ahí graficada en su vida, que lamentablemente fue asesinada. El salón del sindicato está muy bien ambientado realmente, hay una música que también acompaña y que permite tener un ambiente realmente importante, acogedor, para disfrutar de lo que es las fotos y la exposición de Capitán Bermúdez en el siglo pasado, y después cuando uno llega al escenario, ahí en el telón del escenario, fotos familiares de Ani Rivero, con su mamá, con su papá, con sus hermanos, con su pareja, con su sonrisa a cuestas, y desde las simplezas de un álbum netamente familiar, se describe el drama. De esta muestra que Sol, entonces repetimos, ¿hasta cuándo va a estar en Capitán Bermúdez? Sí, va a estar este día viernes a la tarde de 15 a 21 horas, y mañana sábado último día de 17 a 22 horas, Ariel. Le quiero agradecer las imágenes que nos envió a producción a Clarisa Martín, que, bueno, es una persona que colabora con, en este caso, familia Rivero, con Francisco, el nene de leucemia, con la hermana y demás, y le queremos agradecer las fotos que nos alcanzó. Muy bien. Estas imágenes fue cuando pasamos hoy con las cámaras, un poco para agregar lo que era claramente el sentido de estar allí y observar las distintas fotos. Las artísticas están muy buenas realmente, sobre todo las frases, las que están en el medio. Este es el ingreso celulosa en la década del 50. Impresionante. Aparte de ayer los invitamos porque es entrada libre y gratuita. Absolutamente. Así que pueden ir a ver estas hermosas fotos. Ahí estamos viendo todo lo de Ani. Ahí está, en el telón del escenario, en esa cortina roja, está la muestra de Ani. Y después, el resto de los comercios, el resto de los negocios de Capitán Bermúdez. Y lo que es, ¿no? Porque ahí recién veíamos la muestra de Ani. Y uno sale, y al lado está Jean Antony, pero al lado está... Estaba Stone. Hoy todo pintado de blanco. Hay un negocio, o sea, cambió el rubro. Esta cuestión de la vida y la muerte. Entre el pedido de justicia y el lugar donde se produjo una de las tragedias más duras de los últimos tiempos en la región. Como el asesinato de una criatura de tan solo 19 años. Ahí estaban, entonces, las imágenes que compartimos con todos ustedes en esta edición de Reporter 2, que, por supuesto, lo acompaña permanentemente en cada rincón de lo que ocurre en la región. Con lo que consiguen nuestras cámaras y también lo que, como decía Sol, muy gentilmente, mucha gente que colabora, porque no podemos estar en todos lados, nos envía a la producción de Repórter 2.